Este es un breve informativo de Noticias 12. La Asamblea Nacional Nicaragüense cancela 50 organizaciones civiles, entre ellas La Corriente, Fundación 10 y Fundenic. La directora del movimiento La Corriente reacciona a la cancelación de la personería jurídica. La Organización Panamericana de la Salud no recomienda aplicación simultánea de vacunas anticovid-19 y otras enfermedades. Sugieren no descuidar el mercado histórico de las exportaciones de carne nicaragüense. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.